Para el taller del jueves, el cuarto que se organiza en este carnaval virtual, se precisan los siguientes materiales, pegamento o cola transparente, agua fría, colorante y purpurinas. Hay que recordar que en la tarde del martes se llevó a cabo otro taller sobre maquillaje de carnaval. Estos talleres pueden verse en redes sociales y en Canal San Roque a través de la TDT, OTT, Smart TV y de la app para dispositivos móviles, así como en streaming en la web. www.multimediasanroque.com El horario de emisión es de 7 a 8. Ya el viernes se realizará otro taller sobre circo. El sábado otro para hacer antifaces de carnaval y finalmente el domingo 21 uno sobre Globoflexia. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.